Hola amigas, yo soy Anet, bienvenidas a un nuevo video. Traigo el segundo maquillaje, el que les dije que iba a ser como un término intermedio. Ya vamos a contornear la cara, pues vamos a hacer un poquito más de proceso en el maquillaje. También las sombras van a ser un poquito más notorias. Y ya mañana por último vamos a hacer el más cargado, el maquillaje de noche. El que le vamos a poner unas pestañotas bien grandes y todo el show. Entonces hoy pues vamos a comenzar con el que es intermedio, digamos. No sé si ayer les comentaba que yo el maquillaje me lo voy poniendo por partes. Siempre empiezo por la frente y luego ya me voy por un lado y luego después por el otro. Porque siento que... Como que bueno, este maquillaje que yo utilizo... No, mi amor, ese no se agarra. Como que si no lo difumino pronto van a quedar así como manchas. Entonces nada más por esa razón me lo voy poniendo por partes. Pues depende del maquillaje que tú utilices. Hay algunos que no, o sea, pues te lo pones en toda la cara y ya lo puedes ir difuminando. Pero este, si lo tengo que poner así. Es el de Mary Kay. Este de aquí. No sé si alguien más lo haya usado y haya sentido que también si no lo difumina pronto. Como que quedan manchitas. O sea, como... Como el maquillaje. Pues sí, como manchas. Díganle hola a mi granito. No me lo había visto, fíjense. Y eso que ya me lavé la cara y me puse crema y no me lo vi. Ok, hoy sí voy a estarme poniendo corrector en crema y ahorita lo sello con polvo. Si se pasan así como poquito, no importa porque todavía vamos a poner el corrector claro. Entonces ya con este perfeccionamos un poquito más, por ejemplo, lo que viene siendo aquí en la nariz. Voy a agarrar el corrector de Bisú. Me lo voy a poner aquí. En los ojos no me voy a poner todavía porque primero me voy a poner el primer. La verdad que sí me ha gustado mucho este primer de Bisú. Como humecta el párpado para que agarre mejor el corrector, no sé. O será que los pongo en conjunto, pero pues sí lo recomiendo, sí me parece padre. Entonces voy a difuminarme lo para ponerme de una vez también. Ok, mi correcto. Mándeme, mi amor. Se emociona con las caricaturas. Mándeme, mi amor. No te vayas a caer, cuidado. Es que está arriba de la cama. Siéntate, mi amor, siéntate. Bueno, pues vamos a sellar todo lo que pusimos en crema. Ya saben que en el párpado conviene poner un poquito de polvito para terminar de sellar el corrector, el primer. Y aparte de poder difuminar más fácil. También es el de Bisú. Ya me lo estoy terminando. Está muy padre, sí me gusta. Lo voy a concentrar en donde me puse el polvo. Vamos a... Vamos a ponerle el color. Y ahora.... Cuando difuminen la nariz no importa que bajen la sombra así como hasta por la mitad porque de igual manera siempre conviene limpiarla con polvo traslúcido o con el mismo polvo que tú utilices te ayuda a limpiar entonces está mejor que difumines así sin miedo y luego después limpies con algún polvo. Lo tomo así con la esponjita y luego me la paso por aquí. Eso hace que te ayude a definir más la sombra. Sí funciona. Igual también lo puedes hacer en esta parte de aquí y hace que se te vea más limpio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Díganme qué tal les parece el maquillaje. A mí la verdad que se me hizo bien bonito, me gustó mucho. Esa sombra pigmenta un montón, brilla hasta la luna. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado del video, que las haya inspirado y si fue así que me regalen un like. Te invito a que también te suscribas para que seas parte de mi familia aquí en YouTube. Serás completamente bienvenida y muy bien recibida. Espero que nos podamos ver el día de mañana con el favor de Dios con un próximo video de maquillaje. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.